Música Juan Carlos Loriela orientando a sus estudiantes Juan Carlos, muy buenas tardes. Me complace tenerlo aquí frente a la Cámara de Notizán. También estoy complacido. Díganos, ¿cuál ha sido la razón de la visita a la ciudad de Cúcuta? Bueno, había dos razones. Una, quería conocer a mis estudiantes, interactuar con ellos, resolver dudas, plantearles cuáles iban a ser las iniciativas que iban a ser el centro o el objeto de la realización del proyecto que se está realizando para el diplomado de perspectiva de construcción participativa de ciudades digitales. Y, pues, conocer esta bella ciudad. ¿Y cuál es el llamado que le hace usted a la ciudad de Cúcuta, a los futuros ciudadanos de esta gran ciudad de Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, aquí en el oriente de la República de Colombia? El mensaje que tengo es que, por favor, trabajen, es decir, que aporten todos con la construcción de una ciudad que, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pueda ser más creativa, más innovadora, que pueda promover el desarrollo empresarial, y que, a partir de todas estas acciones, pueda, digamos, mejorar el nivel y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. ¿Cree usted que la participación de los estudiantes de este diplomado han dado, digamos, una respuesta efectiva al querer de la Universidad Externada de Colombia? Por supuesto. Para el momento, lo que más se necesita es motivación, interés, y los estudiantes del grupo de formación y educación virtual han sido, yo creo, los que han demostrado mayor participación, los que están más motivados. Y considero que lo que hace falta es que entre ellos comiencen a trabajar más de manera articulada, que se integren, que comiencen a aterrizar todas las ideas para que al final del diplomado se deje o elaboren un buen producto que pueda servir de insumo para que la alcaldía lo implemente, que les asigne recursos, que les asigne recursos, que en el futuro los convoque a ellos y de pronto también convoque a la Universidad para acompañarlos en la ejecución. Y de esa manera comenzará a materializar, pues, esta linda idea de Cúcuta como ciudad digital. Y la pregunta, de rigor, ¿es la primera vez que viene a la ciudad de Cúcuta? No, señor. Yo una vez vine, pero cuando estaba muy pequeño. Tenía, por ahí, unos cinco años. Entonces, realmente no me acuerdo de mucho. Entonces, pues, digamos que se podría decir que literalmente no, pero, pues, sí, realmente es la primera vez que tengo el gusto de conocer. ¿Y cómo le ha parecido la ciudad? Muy bonita. Muy bonita. A mí me gusta mucho el clima caliente. Es una ciudad que, pues, bueno, en lo poco que he conocido, veo que de todas maneras, pues, tiene cosas, digamos, que resaltar. Es una ciudad. Conocerla más, tener de pronto más tiempo para conocerla, pues, por lo que he visto de las personas que están en el curso, pues, me complace mucho, pues, poder hacer parte de este grupo de… ¿Esto de la realidad? Nosotros tenemos pensado, sí, el observatorio quisiera que esto no se quede como en simplemente una capacitación en la cual se da en un momento, en un único momento y no se da, digamos, continuidad. La idea es que el observatorio realice, digamos, un trabajo sostenido y, obviamente, para eso lo primero es elaborar un diagnóstico, emitir unas recomendaciones y pensar en, a futuro, seguir dando acompañamiento a la ciudad para que la universidad, para que este sirva como un piloto, en el cual la universidad participa, pueda hacer investigación, pueda aprender mucho, como para poder replicar este tipo de modelos en otras ciudades. ¿Cuál es el mensaje especial para sus estudiantes? El mensaje especial es que, bueno, me cayeron muy bien, es decir, desde el principio veía que tenían mucho ánimo, pero al interactuar personalmente con ellos me doy cuenta, o con ustedes me doy cuenta que son unas personas muy cálidas, que tienen el compromiso, la responsabilidad, se ve muchísimo el interés que tienen en trabajar por esta causa y, nada, pues es decir, adelante. Espero que sigan trabajando en este mes, que cuando nos volvamos a ver, espero volver el próximo año y, pues, por una parte, revisar cuál es el trabajo que han adelantado y, pues, de pronto, compartir, socializar con ustedes respecto a otras cosas que no sean como, pues, que no sean el objeto como tal de este diplomado. Ha sido para ustedes la entrevista aquí en el Centro Tecnológico de la Ciudad de Cúcuta de Juan Carlos Noriega. Muy amable. Gracias.